Hola, soy Irene y hoy vamos a hablar de qué son los antinutrientes. Tal vez eres de los que trata comer saludable, presta atención a si toman la suficiente cantidad de fibra, grasas, vitaminas en tu dieta. Pero, ¿qué hay de los antinutrientes? ¿Realmente sabes lo que son? Los antinutrientes inhiben la absorción de nutrientes de los alimentos, te dais su nombre, además de provocar síntomas de permeabilidad o inflamación intestinal en personas que son más sensibles. ¿Dónde los vamos a encontrar entonces? Pues principalmente lo veremos en legumbres, cereales, semillas, verduras y hortalizas. Algunos de estos antinutrientes, los más comunes, son las lectinas, en primer lugar, que son proteínas que se van a unir a glicoproteínas de la membrana de la pared intestinal y van a originar así una inflamación que luego acabará interfiriendo en la absorción de nutrientes. Otro de ellos sería el ácido fítico, que bloquean la absorción de minerales como el magnesio, el zinc, el calcio o el hierro. Los salatos, si se consumen en exceso, pueden afectar a la absorción de hierro y magnesio también, además de que pueden llegar a crear cristales de ácido oxálico pudiendo generar cálculos renales. Y esto lo podemos encontrar en espinacas o acelgas. Otro sería el los taninos, que reducen la absorción del hierro y pueden dificultar la digestión, pero estos al menos tienen un lado positivo y es que son antioxidantes. ¿Cómo puedo reducir entonces el efecto de estos antinutrientes? Bueno, la primera medida sería mediante un hervido o remojo, dejándolo 24 horas de antelación en remojo, o también por la germinación y la fermentación. Si notas que eres una de estas personas que son sensibles o tienen molestias intestinales, una de las soluciones sería probar la dieta keto, ya que al no contener cereales, legumbres, pues puede reducir bastante la cantidad de estos antinutrientes. Espero que esto te haya ayudado y por lo menos puedas comprender mejor qué son estos antinutrientes y tenerlo en cuenta en tu dieta.